Para que les dé un poquito de cringe. Mucho cringe. El tiktoker que haga el video más viral gana mil dólares, o sea, 20 mil pesos mexicanos. Pero este video no lo voy a hacer sola, sino que con el tiktok. Y con Brandon Vela. A ver chicos, ¿quién quiere ganarse mil dólares? Yo no quiero, yo los voy a ganar. Pues para eso, necesitan hacer el tiktok más viral. Vamos a hacer tres equipos. El equipo que tenga más vistas en una hora, gana. Pero para hacerlo tenemos 30 minutos. Pero espérame, ¿cuánto tiene? ¿Cero tiktoks? No importa, te vamos a etiquetar e igual vas a terminar como todo un tiktoker. Ahora sí, hola chicos y chicas de YouTube. Yo soy Ana Emilia, del canal TV Ana Emilia. Hola mis youtubers, el día de hoy estamos... Super, pero super, pero super, pero super, pero super emocionados. Porque hoy va a ganar mil dólares la persona que tenga el tiktok más viral. Yo con Julián. No, 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 no. Oigan, maduren, grow up. O sea, contenido. Mi equipo, el mejor, con Brandon, el invitado de hoy. Chali, ¿por qué me dejaron con el Iván? Me la dejaron más de pie sin surca, ¿verdad? Sí. Vamos a ganar, vamos a ganar. Vamos a ver. En este jarrón tenemos tres papelitos con tres tipos de tiktoks. Entonces, ustedes van primero. Les cedo, ¿cuál vas a agarrar de los tres? No, Iván. Yo creo que este. Ok, ahorita lo abres, ahorita lo abres. A ver, esperen. Yo, ok, Brandon, tú saca el de nosotros. Oh, my God. ¿Qué quieres? Ahí está, ya. Pues al último. Ahorita tengo el nombre. Ya, ábralo, ahora sí, ábralo, ábralo. A ver. Oh, my God, qué difícil. Baile, nos tocó baile. Ok, ok, ok. Soy un tronco, pero bueno. Vamos a poner a bailar a Brandon Bella. Ay, no. ¿Qué sacaste tú? Bueno, está bien porque yo creo que lo puedo hacer. Se lo va a hacer. Son los chistositos. Son los payasitos. Son están curiositos. ¿Y acá tú? Clipsy. Está padre. Está padre. Se pueden hacer muchas cosas. Pues bueno, let's go. Ya vamos a empezar esta competencia de tiktoks. Recuerden, 30 minutos para grabar cada tiktok. Entonces, aquí está el cronómetro y a la cuenta de tres lo voy a poner. Una, dos, tres, ya. Repártense por donde quieren grabar el tiktok. 30 minutos. Parece mucho, pero no lo es. Ok. Órale, porque vienen los otros. Si vienen los otros. Nosotros tenemos que ganar. Ven. ¡Correle! 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 Brandon acaba de ir por mi iPad que está abajo, en la que está el cronómetro. Porque se me acaba de ocurrir una idea genial para el baile. ¿Por qué? O sea, es un baile, pero no quiero poner a Brandon a bailar súper bien. Porque él dice que es un tronco y ya saben que su tiktok es de bromas y comedia. Quiero que sea un baile tipo comedia, pero que se vaya más al lado baile. Entonces, cuenta, pero siento que tiene más posibilidad de hypear y que me gane los mil dólares. Voy a hacer este. Bueno. El punto es que es de la ternura. Y ya, lo tenemos que hacer rapidísimo porque todos nos están ganando. Bueno, ya estamos listos para hacer el tiktok. A ver, explícales qué vamos a hacer. Vamos a hacer el video de que, a ver quién se puede acabar. Esto es sin eruptar. Bueno, Irán, no les vamos a explicar más. Ahorita lo van a ver en el tiktok. Ahorita lo van a ver mejor. Nos vamos a hacer virales. Listo. Ahí está. Descompuse. Era una trampa porque lo teníamos hasta allá, ¿verdad? Ah, chale. Ok. Vamos a aprendernos el baile. Quedamos con el de mi bebito, Fifi. Ok. Chiquets, es que es bien difícil hacer tiktoker. Venga, ya pensamos mal. Mira, tienes... Póntelo aquí en la boca y ni modo, ya no se me emociona. Una, dos. No. Ya, ya. Cuenta el contexto de lo que estamos sufriendo ahorita mismo. ¿Qué está pasando? Bueno, estamos sufriendo porque Emilia no puede subir un video, no puede editarlo. Y yo estoy pensando que cómo duerme con esos muñecos que están ahí. Mira, mira, mira. O sea, y luego vean, vean eso. Acércate, acércate. No, y de remate. ¿Qué hizo? Vivía la vida toda mi edad. ¡Grosero! Yo duermo con esta muñeca, es de bebé. Se nota. Si nos van a nosotros, den el hashtag AB. No nos pueden dejar quedar mal. De una, de una, de una. Mira. Chicos, pues ya tenemos el primer ticto. Ya quedó. Ya quedó. Julián, ahora me tengo que apurar a hacer el mío porque ya creo que todos acabaron. Pero bueno, ahí está. Apúrale. Ahí está. Ya. Vamos. Mira, te vas a posar con él. ¿Cómo se llamaban estos? La Lulupsi. Pasa con ella. Eres mi bebé. Mi bebito fiu fiu. Ay no, así lo hubiéramos hecho. ¿Qué cosa? Con el bebé fiu fiu en la cabeza. Oigan, ahora sí ya estamos preparados, diría la ternura. Porque ya tenemos lista toda la descripción. Ya etiquetamos y pusimos aquí un textito acá arriba. Para que... No hagas caso a ese perre que no te merece. Que solamente te ve por tu... Bueno, por tu cuerpo, no. A ver, cuéntanos lo que está pasando porque... Ustedes ya acabaron. Ya acabé, ya acabamos y vamos a ganar. Este pues, aquí los señoritos están queriendo hacer un TikTok, pero no les sale. No es su naturaleza. Y nada más lo están regando más y más. Es que no todos pueden ser tan buenos haciendo TikTok como nosotros. Nosotros vamos a ganarnos por esos dólares para irnos de vacaciones. El que puede, lo hace. Y el que no puede, fracasa. Exacto. El profesional de TikTok. Hazlo pues. Ya terminamos de grabar nuestro TikTok y acabas de pasar los 30 minutos. ¿Qué sientes del TikTok, pues? Grabamos como 40 TikTok en este tan transcurso de tiempo. Pero lo logramos. Yo pensé, vamos a grabar en mi cuarto. Porque si nos frustramos allá y de no sudaste, lo juro. Que aunque no haya sudado, sube mentalmente. O sea, me cansé, me agobie. Luego ya estamos grabando de que así. Y era un baile bien movido y estamos de que así. Todos tensos. Todos tensos, pero pues ya salió. Ya salió. Bueno, no salió, pero hizo lo que se pudo. Sí, y creo que TikTok puede hacer más viral un video que diga, háganos viral. Nos van a ayudar ellos. Estoy editando esto, pero pues ya vi que no tenemos lucha, igual la neta. No, no tenemos lucha. Queríamos hacer el reto del spray, pero no hay. Así que con unos sopachicos lo vamos a hacer. Creo que hasta tiene más nalgadas. Pues mira, está tan malo que es bueno. Pero es muy bueno. O sea, del cringe salió la comedia. Ya han pasado los 30 minutos. Ya tenemos nuestros TikToks. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Yo me siento orgullosa, satisfecha. Estresado. Estresado, la verdad. Ay, no, es que nosotros lo hicimos muy bien. No, súper bien. Fue sencillo, rápido y fácil. Exacto. Tal vez a nosotros nos salió feo, pero por ser el TikTok feo, apoyen nomás. Miren, el Brandon y yo batallamos un montón, aunque pensaban que era el de baile. Un montón, pero pues... Es que lo era así. No. Es que el primero estaba muy horrible, muy vergonzoso y preferimos hacer otro. Hicimos de las suyas de TikTok, haznos viral y ya veamos si nos hace viral. Entonces lo subimos ya. Una, dos, tres. Ahora tenemos que tener internet de la NASA para que a todos... Ya sé. ¿Dónde suban? ¡Súbete primero! ¡Súbete! 79% ¡81! ¡86! ¡85! Ya, ya se subió. Ya, ya se subió. ¿Dónde están ustedes? Ya, listo, listo, listo. Ya, dale. Ya me pareció que Julián me etiquetó. Pues bueno... ¡Ah, bueno! Pues bueno, ya esperar una hora sentados en la sala, lo que sea, y ver cuál es el TikTok más viral. ¡Woo! Ya ha pasado una hora desde que posteamos los TikToks y ahorita vamos a revisar cuántas vistas tienen y qué equipo gana los mil dólares. Todavía no hemos visto, así que ahorita vamos a ver todos. Vamos a checar. Entonces vamos a empezar nosotros a ver las vistas. Veamos el equipo de Julián y Estresha. ¿Cuántas vistas tienen? Quiero decirles algo antes de decir las vistas. O sea, parte de grabar TikToks es que tu celular puede sufrir varios daños. Y a mí se me rompió ahorita que estábamos grabando y luego Julián ya no prendió. Ya no prendió. Pero bueno, vamos a lo interesante. Dios. El mío tiene 60.7 mil de vistas. 60 mil vistas. Ok. 60 mil vistas. Y el de Julián. Y el de Julián, déjenme lo encuentro. El de Julián. 34 mil. Ok. Entonces serían... No ven, 100 mil. 60 más parejas. 110 aproximadamente. Yo tengo 87 mil vistas en el del mío. Y el mío tiene 105 mil vistas. ¿Qué? ¡Ay no! No me escuché. Con permiso. Hay un área para Tik Tokers por acá. Mi mamá, mi papá. Hay un área para Tik Tokers así que... VIP. Ajá, VIP. Es broma, es broma. ¿Cuántos sumamos? 186. ¡Oh! ¡Ay sí! ¡Eh, Ale! ¡Oh, my God! Ahora... Ustedes... Yo creo que ellos nos van a ganar. Tengo miedo. Sí, o sea... La vista de su mamá, de Esteban, de... ¡Ay! Es poderosa. Bueno, le vamos a dar... Refresh. Refresh. No se refreshean. No se refreshean. No se refreshean. No se refreshean. El mío tiene... 10 mil vistas. ¡Guau! Que está muy bien para ti. Oye, poquitos videos. ¿Y estudio? 1242. ¡Eh! ¡11 mil vistas! ¡11 mil vistas! Fíjense. Para los seguidores que tenemos, 11 mil está bien. Sí. No, la verdad que yo sí les aplaudo y siento que todos realmente llegamos a muy buenas vistas. O sea, fuera de broma, todos logramos. Comparado con los seguidores que tenemos porque ellos pues ya están en millones, chiquedos. O sea... No, pero todos lograron cosas bien padres y ustedes comen... Bueno, ¿quién ganó? ¿Quién? Pues ustedes. ¿Quién ganó? ¡Quién ganó! ¡Quién ganó! ¡No escuchen! ¡Eh! ¡Eh! Se los llevaron por ¿cuántos? ¿70 mil vistas o algo así, no? Sí. ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Los compraron! ¡Son seguidores comprados, yo lo sé! ¡No acepto la derrota! ¡Ay, estrellita! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Ay, estrellita! ¡Ay, estrellita! ¡Ay, estrellita! Oigan, pero vamos a estar subiendo muchas colaboraciones que hicimos hoy en TikTok. Aquí están nuestros TikToks en pantalla para que vayan a vernos. Y recuerden que tengo una nueva cuenta que es anemiliacv, que es la que ahorita estoy utilizando. Así que vayan a darle follow a esa. Y si quieren que volvamos a grabar este video, pues lo volvemos a hacer. Y pues ya nos ganamos mil dólares. Mitá, mitá. Así que... ¡Bueno pues, chicos! ¡De vacaciones! ¡Comparta! ¡Hermana de toda la vida! ¿Qué sabías que te quiero mucho, Emilia? ¡Ay, sí, sí! Yo fui el primero que... ¡Eran dólares! ¡Sí! ¡O sea, veinte mil! ¡No, no, no! ¡No, veinte, veinte dólares! ¡No, mil dólares! ¡Quinientos mil pesos! ¡Ay, yo no quiero eso! ¡No, por eso! ¡Quinientos pesos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Diez mil, diez mil! ¡O sea, veinte mil, diez mil! ¡Quince y cinco! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y si te pareces! ¡Mejor así! ¡Mejor así! ¡Salió como muy aprovechadito el invitado, ¿no? ¡Uy! ¡Siete, siete y seis! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Mejor hagamos otro video de debate a ver quién gana tanto dinero de este reto! ¡Así que! ¡Bueno, pues, chicos! ¡Esperamos que les haya gustado este video! ¡Den like! ¡No dislike! ¡Suscríbanse! ¡Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún video como este! ¡Y ahora sí! ¡Joder! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Nos de! ¡Joder! ¡En el próximo video! ¡Y golpazo! ¡Y golpazo! ¡Bye! ¡Y golpazo! ¡Por favor! ¡Y golpazo! ¡Y golpazo! ¡ dove por favor! Gracias.